Bueno, bienvenidos al tercer seminario de este semestre. En esta ocasión tenemos un invitado local, que es el doctor Isaac Rodríguez Vargas. Para los que no lo conocen, él hizo la cintura aquí, se fue a la Universidad de Estado de México en Cuernavaca, Estado de Morelos, en Cuernavaca hizo su doctorado y todo, hasta una estancia postdoctoral creo que no lo tuviste. Sabática. Sí, entonces me he llevado a esta plática, ya ven el nombre. Bueno, una cosa, el único persona que ve los videos en YouTube nos comentó que no se oía las personas que no hablan sin micrófono. Pues sí se oía, a veces no, por eso estamos utilizando este micrófono, porque sí se oye aquí, pero en el video no se oye. Entonces cuando quieran, a la hora de las preguntas, se van a invitar a su mano y utilicen el micrófono para que salga todo. ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos a ti y adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar un poquito de que estamos trabajando desde hace, no sé, unos dos, tres años, y no habíamos podido entender del todo este problema. Igual, en algún momento teníamos resultados, pero nos los ganaron y bueno, ha sido un... Les voy a tratar de contar la historia de óptica en grafeno, desde nuestra óptica. ¿Ok? Y bueno, para comenzar, me gustaría tomar algunos elementos de óptica y fenómenos conocidos por todos ustedes, muy sencillos como la refracción. ¿Qué es la refracción? ¿Me pueden decir? Refracción de la luz. A ver aquí, tutorada. Emily, refracción. ¿Qué es la refracción? Se han estado en una alberca, ¿no? ¿Sí? Cuando se distorsiona, ¿quién? ¿Puga? Bueno, este es el equipo con el que he estado trabajando. Es Rogelio, el estudiante de doctorado aquí de la unidad. Y Luis Alberto Díaz Valerio, que por ahí está, también está por titularse. Es el que he hecho la mayoría de los calculitos. Y bueno, ahí está, ¿no? Refracción. Cosas muy sencillas. Las voy a tratar de trasladar a electrones de Dirac. ¿Qué es la refracción, tú, Joaquín? ¿Y eso qué? ¿Qué es la refracción? ¿Qué le pasa a la luz cuando pasa del aire al agua? ¿Se cambia su trayectoria? ¿Por qué? ¿Qué cambia en ella? El índice de refracción asociado a... También cambia la velocidad de fase, ¿no? De la luz. Y bueno, aquí, por ejemplo, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestro cerebro no es capaz de ver cómo se dobla la luz. Por eso nosotros aparentemente la posición, por ejemplo, del pez aquí la vemos en otro lugar o acá, ¿no? Pero ese es nuestro cerebro. La luz está cambiando de dirección. Es el fenómeno de refracción. ¿Vale? Y bueno, obedece lo que ustedes ven ahí, no sé, en física general o en óptica, la ley de Snell. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno, el ángulo de este teta 2 que está aquí. Entonces, si el índice de refracción del medio 2 es mayor que el 1, ¿qué le pasa al rayo? ¿Se apega a la normal o se aleja? ¿Qué le pasa? Si N2 es mayor, como en el caso del agua, ¿no? El índice de refracción del agua es mayor que el del aire. ¿Sí? ¿Se va a pegar a la normal o se va a alejar? Pues, saquenla aquí, lo pasamos acá, ¿no? Dividiendo, ¿sí? El seno está entre qué? Entre menos 1 y 1, ¿cierto? Si N es mayor, mucho mayor, digamos, esto se va a hacer cero, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Se pega, ¿no? Porque está medido desde la normal. ¿Sí? Porque sería cero, el lado izquierdo. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, estos son fenómenos que ustedes conocen, son muy sencillos. Pero, ¿qué pasa si se pudiera dar y se puede dar lo que se llama refracción negativa? Bueno, eso es, los materiales naturales no tienen esa propiedad. Son materiales artificiales que se llaman metamateriales, que son de este tipo, son, están constituidos por, generalmente, elementos metálicos, distribuidos de esta manera. Y estos son los que pueden lograr lo que se llama refracción negativa, que sería este fenómeno. Y, bueno, el primero que lo propuso fue Veselago en el 68. Y, bueno, Pendry tiene varios artículos. Este es un muy bonito resumen. En el 2004, tiene otros muy citados, ¿no? ¿Y qué se puede lograr? Fenómenos como este, el de invisibilidad. Aquí tendríamos elementos metamateriales, distribuidos de esta manera. Y estos se lograría doblar la luz o manipular la luz de tal manera que nosotros no lográramos ver la manzana que está ahí. ¿Ok? Es el fenómeno de invisibilidad. Entonces, voy a estar tomando elementos. Hay otro que se puede aprovechar si tenemos materiales con índice de refracción negativo, como este. Este fenómeno se llama 0N promedio gap. ¿Ok? ¿Qué pasa si alternamos de manera periódica, o no necesariamente periódica, lo típico es periódico, materiales con índice de refracción positivo y negativo, positivo y negativo? Estos tipos aquí proponen, 2003, que sea aire y un metamaterial. A nivel experimental, posiblemente se pueda llevar a cabo. Cuando se alternan estos materiales, se puede llegar a tener un promedio que sea igual a 0. El índice de refracción de esta celda unitaria, en este caso, al ser periódico, con la celda unitaria es suficiente. ¿Ok? Porque el de la estructura total, pues sería cuantos periodos tengamos por la celda unitaria. ¿Ok? Si el sistema tiene otro tipo de ordenamiento, tal vez haya que hacer la cuenta del sistema total. Aquí con la celda unitaria es suficiente. Si eso es igual a 0, aparece esto que se llama 0N gap. ¿Qué características tiene? Y de eso es en lo que me voy a centrar en la parte de electrones de Didac. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene? Se le puede calcular su estructura de bandas. ¿Ok? La relación frecuencia, vector de onda. ¿No? Esto que vimos por ahí en el curso de mecánica con algunos. Esa relación que calculamos, frecuencia o energía, como función del vector de onda de la relación de dispersión. Se puede calcular y aparece esto que es el gap. Aparecen otros gaps que se llaman gaps de BRAC. Y son muy diferentes. El gap este, N medio gap, tiene como característica que es insensible al parámetro de red. ¿Qué es el parámetro de red? Si yo cambio el tamaño de la celda unitaria, este WA y este WB, el gap, ese que está ahí, este N medio gap, es insensible. No se mueve la posición, ¿ven? Y aquí, si yo cambio el parámetro de red, los gaps de BRAC se corren. ¿Sí? Esas son las características fundamentales que tiene el 0 en el promedio gap. Otra es el desorden. Si a la estructura le ponemos desorden, nada es perfecto. Va a haber desorden. Los anchos no son los anchos nominales que yo tengo aquí. Bonitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si se le pone desorden, también ese 0, N gap, es insensible al desorden. Y los gaps de BRAC, no. Entonces, se le puede ir incorporando diferentes niveles de desorden. Y estos gaps de BRAC se van a ver fuertemente afectados. Y este N medio gap, ¿sí? 0, N gap, ese no se va a ver afectado. ¿Sí? Esas son las características fundamentales de este fenómeno. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tiene que ver con los electrones de Dirac? Y aquí es donde nosotros creemos que no es necesaria la relación de dispersión lineal. Creemos que este fenómeno en materiales se puede presentar independientemente de la relación de dispersión. ¿Por qué? Bueno, el grafeno, me imagino que aquí ya les han dado algunas charlas. Entonces, fue descubierto en 2004 por estos personajes. Ander Gamey, Koshia, Novocelov. Y tiene, bueno, estas propiedades que se tratan de explotar en diversos campos. No me voy a centrar a esto. Me voy a ir a las propiedades fundamentales. Estas son, aquí está la relación de dispersión. Energía contra el vector de onda. O contra momento. ¿Sí? Ahí es donde está toda la información de un material. Esa es la relación más importante. Para el caso de electrones, para el caso de vibraciones, frecuencia, contra vector de onda. Y la relación es lineal. Tiene este tipo de relación. Y eso, hay un paralelo entre la luz. Porque los fotones tienen masa cero. Y la relación de dispersión, esto es cero. Sacamos raíz, ¿no? Más menos P por C. ¿Sí? Muy parecida a la relación de dispersión de fotones con la de los electrones que viven en ese material, que es una sábana bidimensional de átomos de carbono ordenados de manera hexagonal. ¿Vale? Y, bueno, la gente, pues, ha trasladado todos esos fenómenos de la óptica a los electrones de Dirac. Pero nosotros creemos que no, no se le requiere que tenga que ser una relación de dispersión lineal. Y ahorita adelante les voy a platicar por qué. ¿Sí? Y, bueno, se pueden dar fenómenos como la refracción negativa también para electrones de Dirac. Este es un dispositivo típico. Aquí está la sábana de grafeno. Se le pone un contacto metálico de tamaño finito, esto en azul. ¿Ok? Acá otros contactos. ¿Esto qué va a crear? Cuando le aplica uno voltaje aquí a esta parte, lo que hace es que el cono, ¿sí? Este cono se corre en la energía. Esta, supongan que es E, en la vertical. Se corre y crea lo que es una barrera que, digamos, en vaca esférica, pues sería una barrera abrupta. En la realidad no es abrupta. ¿Ok? Pero la podemos modelar a primera instancia así. Ahora, para electrones de Dirac, el universo se divide en dos. Energías positivas, aquí, si tomamos la rama positiva, que es del vértice hacia arriba, son electrones. Del vértice hacia abajo, son huecos. ¿Ok? Es una ausencia de un electrón. Y esa ausencia de un electrón, también en el estado sólido, tiene unas consecuencias muy importantes. Es una cuasi-partícula. De hecho, el mismo electrón, este de Dirac, es una cuasi-partícula con propiedades diferentes a las del electrón en el vacío. ¿De acuerdo? Bueno, al aplicar voltaje aquí, y esto se hace en el laboratorio, esto lo hacen hoy día en el laboratorio, corre el cono. ¿De acuerdo? Se crea esta barrera. Esta zona es de huecos. ¿Ok? Y una característica importante que tiene es que el vector de onda aquí es negativo y tenemos un tipo ley de Snell. Aquí lo voy a presentar adelantito. ¿Sale? Viene un electrón aquí, incide, esto es la, digamos, esto sería la barrera. Puede pasar con refracción ordinaria o negativa, dependiendo de qué tanto se corra el cono. ¿Y eso de dónde viene la ley de Snell en electrones de Dirac? En esta dirección, en esta zona, no hay voltaje, y aquí es constante, de aquí a aquí, ¿no? En el ancho D. ¿Qué pasa si no tienen fuerza con la segunda ley de Newton? ¿Qué se conserva? Si no hay fuerza externa o no hay fuerzas externas. Joaquín, ¿no está? ¿Qué se conserva? El momento. En este caso, sería el momento transversal, en esta dirección, ¿de acuerdo? Porque aquí sí hay contraste, potencial cero y no. Ok, aquí hay contraste, aquí no se conserva, pero en esta dirección sí. Eso lo podemos aprovechar para derivar la ley de Snell en el grafeno para electrones de Dirac con relación de dispersión lineal. ¿Por qué? Porque el momento, la componente en Y en la región K, que es esta, con la componente en Y en la región Q, que sería este el vector de onda ahora, pues serían iguales, pero P es H barra por K. Entonces, KY es igual a QY. Y aquí, de Pitágoras, ¿cuánto vale la componente KY, por ejemplo? Esta es la hipotenusa, K, ¿no? Con el ángulo. Estaría ligada con la magnitud por el seno de teta, teta 1. ¿Cierto? Y en la otra región, Q por el seno de teta 2. Si Q es negativo, que eso ocurre cuando E es menor que B0, voy atrás, ¿dónde está la relación? Aquí está, miren, M menos B0, H barra BFQ. Va a ser negativo cuando E sea menor que B0. ¿Sí? Entonces, podemos tener el fenómeno aquí esquemáticamente de refracción negativa en grafeno también. ¿Sí? Y bueno, esto de hecho lo acaban de corroborar y hubo mucho entusiasmo porque un fenómeno más de la óptica se puede llegar a corroborar de manera experimental en grafeno, ¿no? Para electrones de Dirac. Esto lo hicieron en 2006 el grupo de Chen. ¿Sí? Ahí tuvieron que aplicar otras cosas. Es muy importante que la interfaz entre la región PIN sea lo más abrupta posible. Además, incorporaron un campo magnético para poder discriminar las trayectorias de la refracción ordinaria de la negativa. ¿Ok? Pero esto ya se puede hacer ahí. Y también, ¿por qué no? La parte de el 0 N gap. Ahora le llamamos 0 K gap en grafeno. ¿Sí? ¿Cómo? Pues se ponen top gates con taxos metálicos como el del dispositivo de manera alternada y se puede formar lo que se llama una super red. El mismo. Es un paralelo. La celda unitaria sería esta. El QA ahora se usa mucho esta anotación. El QX sería el QA. El KX sería el QB. ¿Ok? Y tendríamos regiones NP, PN. ¿Ok? Y se podría presentar en principio también el fenómeno de 0 K, el 0 N gap ahora en grafeno que se le llama ahora 0 K gap. Y bueno, eso, pues se dieron cuenta ¿ya saben quién? Un montón de chinos, ¿no? Y se pusieron a trabajar de inmediato. ¿Sí? Y bueno, sacaron toda una tirilla. Ahorita llevan, no sé, del orden de unos 30 o 40 papers en esta temática. Y este es de los primeros, el primero en 2010. es Wang y Su. Y lo que hacen es precisamente esto, crear esto. ¿Ok? Con top gates. ¿Qué va a pasar con los conos? Se van a correr, vamos a crear las zonas con huecos y electrones y vamos a poder tener el fenómeno de refracción negativa y si los alternamos, pues vamos a poder tener y promedian igual a 0 lo que sería el 0 K gap ahora para electrones de Dirac. ¿Sale? Y bueno, eso fue lo que hicieron y aquí lo encontraron, miren. También es insensible al parámetro de red. Aquí la proporción barrera-pozo, que le llamamos nosotros, o región N y región P, pues son iguales. La van cambiando y el 0 K gap, que es este que está aquí, es insensible. Los gaps de Brack que tenemos aquí, esos se modifican cuando uno cambia esta razón, esta proporción y además la razón también. Una cosa que no nos ha gustado y eso espero que ahora a Luis le quede más claro, es que la propagación de electrones en grafeno es altamente anisótropa, ¿ok? Depende mucho del ángulo de incidencia y estos tipos dicen que una nueva característica del 0 K gap o del 0 N gap es que no depende mucho del ángulo de incidencia, pero ellos manejan siempre tramposamente 5, 15, 25 grados. O sea, nunca le ponen 45, 60, 70. Pero nosotros sabemos y todo el mundo sabe en esta área que la propagación de electrones de Dirac es altamente anisótropa. Entonces, ellos tramposamente hacen esto y pues sí, si se fijan, aquí está el 0 K gap, ¿sale? Y se va corriendo poquito, dicen, bueno, se corre poquito, pero si le pone uno un ángulo mayor, esta cosa se corre. Ahorita van a ver una expresión que sacamos nosotros donde se ve la dependencia con el ángulo y si uno se acerca 90 a 80, esa cosa va a cambiar muchísimo. Otra cosa que comprobaron y eso sí es verdad, es diferentes niveles de desorden, ¿ok? Aquí ellos trabajan diferentes ángulos y diferentes niveles de desorden y el 0 K gap queda intacto y los gaps de Bragg se ven fuertemente afectados, ¿sí? Eso era un sistema periódico, después lo hicieron en una estructura que se llama estructuras de Fibonacci que tienen, siguen este ordenamiento, la región A, la región B, eso estamos hablando de regiones con voltaje, sin voltaje, con gate, sin gate, ¿ok? Pero ahora el ordenamiento es distinto, no es periódico, se fijan acá, es una celda unitaria, se repite esta celdita unitaria, ellos juegan con este ordenamiento A, B, A, B, A, B, ¿sí? A, B, A, B, A, y así sucesivamente, hay unas reglas para generarla y estudian el mismo fenómeno y obtienen que el 0 K gap se preserva independientemente de la generación. Estos números que son los asociados, los números de Fibonacci, no es para que a lo mejor no saben o si saben, pues, no importa, esos números de Fibonacci obedecen cómo crecen en la población de conejos, por ejemplo, si tienen una parejita de conejos, cuántos se van a multiplicar y así sucesivamente van apareciendo, ¿ok? Los números 1, 2, 3, 5, 8 y así, y esta se ordena de esa manera, ¿ok? Bueno, y aquí otra vez reportan lo mismo y unas características adicionales que no habían reportado en el otro trabajo. conductancia, conductancia es el promedio en todos los canales, es decir, es muy difícil que yo en un experimento manté un electrón, ¿sí? Yo generalmente aplico corriente, voltaje, ¿sí? Diferencia potencial y van todos los electrones e inciden sobre la barrera con todos los ángulos posibles. Si hace uno el promedio, lo que obtiene, aquí están los ángulos, la transmisión, obtiene uno lo que se llama conductancia y la conductancia tiene un mínimo, ese mínimo está asociado a precisamente el 0KGAP, aquí aparece y una cosa que se llama factor Fano, que es este promedio que también tiene que ver con la transmisión, siempre vale un tercio para el caso de sistemas donde aplicamos voltaje, es una característica y este factor también se puede asociar a características del transporte, el tipo de transporte que tenemos, ¿ok? Esto lo reportan en este otro trabajo y así se siguieron, dijeron, bueno, ahora vamos con Tuemors, que es ordenar de otra manera, ¿se fijan aquí cómo está ordenado? Es A, B, B, A, B, A, es diferente al Fibonacci, se supone que esta es más desordenada, esta estructura y también Cantor, aquí sí fue donde nos dio un poco más de cosa porque nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en Cantor y estábamos trabajando en esta línea y ya cuando lo vio Rogelio, pues nos lo ganaron estos tipos queríamos publicar algo en esta estructura pero pues bueno, ellos son mil quinientos millones, ¿no? Nosotros somos ciento veinte, hay más chinos y alguien está haciendo algo, ¿no? Además no toman tanto alcohol y todo eso, ¿no? Hay otra cosa que nos llamó mucho la atención es, hay este trabajo, ¿qué pasa si la sábana de grafeno la sentamos sobre carburo de silicio? Bueno, generalmente cuando es sobreóxido de silicio que es el que está en la parte superior el grafeno interacciona muy poco y los conitos estos se preservan pero cuando la sentamos sobre carburo de silicio o nitrudo de boro hexagonal interacciona fuertemente y lo que genera es un gap en la relación de dispersión, una brecha y cambia la relación de dispersión que es esta, sería parabólica, ahora son parábolas no son conos y hay un gap aquí el gap lo determina el tipo de sustrato carburo de silicio estamos hablando del orden de 260 milielectrón voltios ok y lo que hacen ellos después es aplicar voltaje aplican voltaje aquí de manera alternada y crean una super red lo que llamamos super red y entonces ¿qué pasa con los ahora paraboloides? también se corren una altura proporcional al voltaje aplicado ok ¿qué nos llamó la atención de su trabajo? pues que miren los gaps que manejan ellos siempre tramposamente manejan gaps pequeños menores a 5 milielectrón voltios ¿sí? y la altura de la barrera es 80 esta es muy superior al gapsito que ellos consideran pero el gap lo determina el sustrato el tipo de sustrato nitrudo de boro hexagonal es un gap más pequeño ok ¿y qué obtienen? bueno obtienen otra vez lo mismo este 0k gap este aquí esta es sin desorden le ponen desorden y ven que se preserva la conductancia también la analizan y el factor fano el factor fano tiene otras características que aporta el gap ya no es un tercio en este caso pero les digo que la parte del sustrato este es un trabajo de SU del 2007 carburo de silicio fíjense tenemos silicio y carbono ¿qué pasa si calentamos ese material? el punto de sublimación del silicio es menor que el del carbono ¿sí? entonces evapora el silicio y queda un remanente de átomos de carbono que se reordenan y lo que vamos a tener va a ser capas de grafeno encima se reconstruye la superficie pero al final de cuentas lo que tenemos son capas de grafeno puede ser una o dos dependiendo de las condiciones experimentales y el gap este es el resultado experimental el gap para una capa es este que está aquí 260 dos capas ya es menor tres capas y después de cuatro ya prácticamente el gap se cierra ¿de acuerdo? pero eso lo determina el sustrato entonces nosotros dijimos bueno este ¿por qué? ¿por qué estos detalles? primero lo del ángulo no nos gustó tampoco nos está gustando esto del gap es muy pequeño realmente no tiene gran gran relevancia excepto para esta parte del factor fa ¿no? y bueno dijimos pues vamos a creemos nosotros nuestra hipótesis de trabajo es que la relación de dispersión lineal no es requerida para obtener el cero gap ¿sí? nosotros podemos tener regiones este tipo de transporte nn aquí está el nivel de Fermi que le llamamos nosotros el electrón más rápido ¿sale? a esta altura pero aquí tenemos electrones y electrones porque el paraboloide no se ha corrido ¿sale? entonces este tipo de transporte se llama nn estas no son condiciones para tener refracción negativa por tanto no vamos a tener cero k gap ¿ok? si vamos siguiendo la lógica ¿o están perdidos? no no estamos perdidos ok ¿con acento o sin acento? con acento ok ok vale pues cuando le aplica uno un poco de voltaje se corren los paraboloides o el cono también lo podemos aplicar en la otra región pero aquí todavía no se logra tener el contraste lo que se requiere es el contraste electrones y huecos independientemente de la relación de dispersión independientemente si hay gap o no ok lo único que requerimos es que haya contraste electrones y huecos acá en el C ya lo logramos ¿no? y aquí está el nivel de Fermi el electrón más rápido en esta región es transporte por electrones acuérdense del vértice hacia arriba son electrones pero en esta zona esta parte que está aquí ya son huecos y está al mismo nivel ok si eso ocurre se va a tener refracción negativa y se va a poder obtener cero k gap ok y bueno de hecho esto esto la unión PN ya viene desde los 40 ¿no? y tiene unas propiedades importantes que son propiedades de rectificación es decir la corriente contra el voltaje varía de manera exponencial ¿sí? podemos tener esto en semiconductores supongan que esto es un pedazo un trozo de silicio ok o germanio ¿cómo se le aportan? esta es una diferencia muy muy importante que ha venido a darle al grafeno y a los materiales bidimensionales valga la redundancia una dimensión totalmente distinta los materiales tridimensionales en bulto para aportarle huecos generalmente se dopan miren aquí está la matriz de silicio si yo quito un átomo de silicio y pongo uno de fósforo el silicio es del grupo 4 en la tabla periódica tiene 4 electrones de valencia el fósforo es del grupo 5 cuando lo sustituimos le aporta un electrón de más se dice que lo estamos dopando tipo N que sería esta región si le ponemos un átomo por ejemplo de boro el boro es del grupo 3 un electrón de menos ¿qué le estamos aportando? huecos tendríamos esto que está aquí ok cuando ponemos dos trozos uno tipo N y uno tipo P en contacto se crea una región que se llama región de empobrecimiento que esa se puede modular con el voltaje si es en que le llaman forward bias o reverse bias o sea dependiendo de la polaridad aquí que tengamos ¿no? se puede hacer más ancha o más angosta pero pues tenemos tipo N y tipo P entonces en principio el fenómeno también es es accesible nunca se había podido lograr y no se ha logrado en este tipo de materiales ¿por qué? esta es la relación de dispersión del silicio aquí está esta esta es la de indiofósforo ok el silicio es indirecto es todavía un problema adicional ¿qué es indirecto? que el máximo este máximo que está aquí no cae en la misma región en K que el mínimo de banda de conducción y banda de valencia que le llamamos nosotros ok entonces ¿qué pasa si por ejemplo un electrón viene aquí y pasa a la región N de P a N o de N a P tendría que gastar energía ¿no? porque aquí está la banda de conducción y aquí está la banda de valencia tiene que gastar una energía que es esta que está aquí que le llamamos gap también esta brecha tiene que gastar energía y además como no está en el mismo punto es de gap indirecto tiene asociado un fonón va a perder energía y esa energía va a ir a la red y va a empezar a vibrar se va a calentar que es lo que le pasa a sus computadores que están a base de silicio ¿sí? cuando es de gap directo no se tiene ese problema pero de todos modos se tendría que gastar una energía de ir de la banda de conducción a la banda de valencia de electrones a huecos ¿y eso qué resulta a nivel de querer ver el fenómeno de refracción negativa en semiconductores convencionales? pues en un montonal de reflexión además las interfaces tienen que ser bastante abruptas bonitas para poder tener el fenómeno ¿ok? pero es un fenómeno que va más allá de la relación de dispersión lineal que tenemos en grafeno ¿y qué hicimos? bueno llegó Luis muy este hacendoso le dijimos pues ponte a trabajar ¿no? y lo que nosotros estamos estudiando precisamente son regiones con conos y regiones donde ya no hay conos cambia la relación de dispersión y tenemos una brecha este es el tipo de sistema que estamos analizando además para correr los paraboloides le aplicamos voltaje en esta región entonces el paraboloide se corre y podemos crear los contrastes N y P N y P N y P N y P ¿ok? y poder tener refracción negativa y poder tener el cero KGAP también aquí ¿ok? este es el esta es prácticamente la tesis de licenciatura de Luis él debería estar aquí pero le dieron nervio y bueno ¿cómo hacemos las cuentas? aquí no me voy a detener mucho ¿cuánto tiempo tengo? ¿voy bien? ¿10? ok bueno para poder hacer las cuentas necesitamos saber la información en las regiones en las dos regiones en esta región donde tenemos GAP y voltaje y donde no tenemos GAP ni voltaje en esta la región N que le llamamos y la región P ¿sí? y la información está en el Hamiltoniano hay un Hamiltoniano que describe los electrones en una región y en el otro ¿ok? aquí están las funciones de onda que resolver la ecuación de Dirac esta es la relación de dispersión esto es en la parte libre y donde hay GAP el T' es el término de GAP el otro es el de voltaje y lo podemos trabajar ahora en mecánica cuántica y esta es en la otra región en mecánica cuántica hay una y en la física en general ¿sí? hay leyes de conservación en electro hay una ley de conservación de que liga flujo con densidad de carga ¿cierto? ¿sí la han visto? ¿sí o no? en fluidos creo que también ¿sí? en casi todo se repite esa ley de conservación bueno esa ley de conservación en mecánica cuántica también existe la densidad de probabilidad tiene que conservar más la densidad de corriente de probabilidad eso es igual a cero es decir hay una ley de conservación inherente en mecánica cuántica y esa que le exigimos la función de onda entonces tiene que ser continua en las diferentes interfaces ¿a qué interfaces me refiero? o fronteras a estas que están aquí aquí tenemos una función de onda aquí otra las tenemos que igualar tenemos que exigirles que sean continuas para no violar ese principio ¿ok? y si hacemos eso entonces podemos conectar las coeficientes de las ondas incidentes porque tenemos electrones que están incidiendo con ciertos coeficientes desde el lado izquierdo y queremos ver después de que pase la estructura cuál es su probabilidad de transmisión ¿sí? hasta la otra región que pueden ser A1 B1 A2 B2 o A N BN ¿no? si eso lo exigimos además de la conservación que esto viene esto impacta en la ley de Snell esa que vimos pues se pueden obtener relaciones entre los coeficientes entrantes ¿qué se llaman? con los coeficientes salientes ¿sí? y eso se hace a través algo que se llama la matriz de transferencia y así podemos ir conectando las diferentes interfaces hasta llegar a lo que es esto los entrantes a los finales a los de la otra región semi infinita libre y esta es la matriz de transferencia si queremos calcular la probabilidad de transmisión hay que conectar el coeficiente A N con el A0 que es de la onda que incide no la que se refleja porque los electrones pues ya vieron eso dualidad partícula onda ¿no? tienen esa característica es la que incide a la que se transmite ok y podemos calcular la probabilidad de transmisión como a través del elemento 1 aquí nada más se hacen las multiplicaciones A0 se liga con A N a través de este elemento y 1 entre M 1, 1 al cuadrado valor absoluto esa es la probabilidad de transmisión ok y bueno aquí está otra vez nuestro sistemita y ¿cómo calculamos el 0 KGAP? bueno pues con la ecuación fundamental que viene heredada desde la óptica los vectores de onda que ahora son digamos los índices de refracción por los anchos de las regiones que tenemos si es una super red con la celda unitar es suficiente ok entonces esta sería la condición el QA es el vector de onda en la región en la región donde hay voltaje y GAP y el QB es el en la otra región ok se sustituyen porque esos dependen voy a ir hacia atrás para que lo vean más claro aquí está miren el QX en realidad este depende de B0 y de T' si estos son 0 le llamamos K o QB ok y también va a depender del QY y de la energía si eso lo lo sustituimos aquí y hacemos un juego algebraico podemos obtener la energía aquí está esta es la energía donde está posicionado el 0K GAP ¿de qué depende? y aquí es donde si no estamos de acuerdo con los chinos depende fuertemente del ángulo de incidencia ok depende de las razones por eso es insensible el GAP WB a WA ok si esa razón la mantiene uno este no va a cambiar ¿no? si el tamaño lo pasamos de 20 a 20 20 a 40 pero en la misma proporción pues este se va a conservar por eso siempre aparece donde mismo ¿sí? también depende de quién de T' y de B0 en particular si B0 es mucho mayor que T' que son los casos que ellos manejan pues el 0K GAP va a aparecer a la mitad de la altura de la barrera se va a aproximar a ese valor ¿sí? pero nosotros creemos que no hay necesidad si el sustrato les impone un GAP lo que tendrían que hacer es aplicar un voltaje mayor para poder tener el contraste N con P si se tiene ese contraste entonces vamos a tener el fenómeno ¿sí? y bueno estos son parte de los resultados nomás que bueno al inicio Luis y Rogelio y yo mismo este íbamos en la línea de los chinos ¿no? dijimos bueno es que si queremos publicar pues tenemos que adaptarnos un poco a ellos ¿no? ahora creemos que no les vamos a echar tierra decir no, no, no están equivocados sí porque al inicio miren aquí hizo el cálculo Luis lo hizo con seis periodos seis barreras seis periodos una altura de 0.3 electronvoltios para la barrera y un T' muy pequeño también cinco o sea por eso le digo que íbamos en la línea de ellos muy pequeño entonces ¿dónde va a aparecer el GAP? pues casi a la mitad de la barrera ¿no? aquí está miren ahí está y cambian las razones este W pues es igual a WA igual a WB este es el el ancho de la celda unitaria de cada de cada de la región de barrera y de pozo y miren aquí está ¿sí? si cambiamos esto se localiza donde mismo que es lo que uno busca si cambia uno el número de periodos en realidad el número de periodos no importa y yo le había dicho Luis que esta cosa no la pusiéramos aquí ¿por qué? porque la expresión miren no depende del número de periodos ¿sí? lo único que va a ser el número de periodos es acentuar los GAPs ¿por qué? porque tenemos más estructura y al electrón obviamente la probabilidad de que salga ya si es una onda evanescente va a ser mayor si es una onda que resuena pues esa se conserva por eso cuando aumenta uno miren la escala si aumenta el número uno de periodos entonces estos son menores ¿no? pero aquí es la misma proporción y aquí los tenemos siempre casi a la mitad de la altura de la barrera y aquí está el ángulo que él usó también pequeño 20 y aquí a 12 vamos a ver la misma el mismo tipo de resultado ahora ¿qué pasa si cambiamos la proporción? si ahora el ancho de A ok es dos veces el ancho de B o sea el ancho de la barrera es dos veces el ancho del pozo también se va a conservar aquí está aquí lo cambiamos aquí están los parámetros son parecidos a los otros pues no se va a ver gran cosa porque la expresión la razón no impacta ¿no? ok se van a correr si cambiamos pero no van a haberse modificado si esa razón la mantenemos ok aquí la mantiene dos veces siempre ok y la vamos a tener ahí y después en la misma línea de los chinos pues le pusimos ángulos pequeños 10, 15 y 20 y ven no se mueve mucho ya cuando los aumentamos un poco 20, 25, 30 ya se va corriendo si lo ponemos mucho más grande incluso podemos analizar ese ese límite vean ¿qué pasa si por ejemplo el coseno de teta se aproxima pi a 2 ¿sí? que sería incide normal es así pi a 2 es acercándose acá a esta dirección ¿ok? esto pues lo podemos tomar como cero ¿cierto? todo esto que está aquí cero entonces quedaría uno más raíz de uno bueno uno más uno dos ¿no? ve cero dos ve cero entre pero este ¿qué? no hay problema ¿no? a pi a 2 va a diverger ¿sí? entonces va a alejar eso no se va a conservar esa parte el otro va a ser uno menos uno cero cero entre cero ahí podemos aplicar ópital ¿sí? sería la dividida de lo de arriba y lo de abajo nos va a dar cero que es el gap principal que tienen todas estas estructuras cuando tenemos gap aparece un gap en cero ¿ok? entonces por eso creemos que estos chinos nos están metiendo cuento y esto del ángulo no es una característica del cero k gap ¿ok? ni la relación de dispersión lineal y por último la parte de T' también en la dirección de los chinos bueno dijimos vamos a variar que sea insensible pues sí es insensible es muy poquito es una locura ¿no? la altura de la barrera es 80 mililectrón voltios contra esto 2 mililectrón voltios 4 mililectrón voltios es una pendejésima esto ¿ok? y miren se nota aquí hasta aquí o sea tiene uno que hacer un zoom enorme para notar eso pero pues eso en las cuentas dice que pues no o sea claro que este tipo de brechita si una brechita pues no le va a hacer nada a esa propiedad ¿ok? pero la brechita la brecha la determina el sustrato tendríamos que poner punto 13 de entrada de altura de barrera ¿ok? y después meterle voltaje para internar la región de huecos a la altura de electrones para poder tener refracción negativa ¿ok? y aquí bueno ya si nos fuimos un poco más lo fuimos aumentando y vean aquí sí se va corriendo entonces porque ellos también dicen que esto del T' cuando es pequeño es una característica del 0K GAP para estos sistemas y no es cierto ¿ok? o sea el T' viene determinado por el sustrato y no es lo que determina la fenomenología ¿ok? tenemos que tener electrones y huecos y la ventaja que tiene el grafeno es que si le aplicamos voltaje podemos correr los paraboloides o los conos o lo que quieran y podemos tener el fenómeno que eso no se puede hacer en semiconductores en bulto como silicio germane o galioarsénico ¿sale? bueno esas serían prácticamente mis conclusiones todavía nos falta mucho trabajo por hacer por ahí ya tengo algunos candidatos candidatas ¿no? todavía nos falta calcular estructura de bandas la conductancia el factor Fano este Luis ya no no se ha dejado tanto entonces necesitamos más manos nos falta todo esto analizar este fenómeno con otros efectos como campo magnético strain intención y todos los sistemas periódicos que hemos también nosotros venido trabajando y eso sería todo muchas gracias aplausos 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 pasamos a la sección de preguntas preguntas a cuáles el micrófono ¿alguien más permíteme por favor? yo tengo una pregunta muy trasera ¿cuál es el sobre a qué rejeces y cómo se puede dar a qué profesor ok ellos bueno aquí en estos sistemas a nivel a nivel teórico se hace de la siguiente manera tienes el ancho este el ancho nominal pues no es es más no es ni cuadradita la barrera es más bien de forma parabólica y este este ancho obviamente cuando vas y haces un dispositivo no siempre te sale el mismo el mismo ancho de barrera es un problema mucho más complicado es un problema de electrostática incluso porque se hace a nivel capacitivo aquí se aplica se aplica campo eléctrico o sea voltaje y hay que hacer todos los cálculos con electrostática para encontrar el ancho y el alto aquí nosotros vaca esférica nos vale pero bueno esta parte como eso no ocurre en el laboratorio que se hace a nivel teórico y eso eso lo intentamos todavía no lo tenemos afinado ya queremos reproducir los resultados de ellos se le mete un número aleatorio al ancho o sea tienes W más R que es un número aleatorio ese número aleatorio pues les va a jugar va a decir algunas veces el ancho va a ser 20.5 20.1 y te calculan todas las propiedades y después se saca un promedio esa es la manera que se hace se mete el desorden pero obviamente los dispositivos a nivel real pues sí tienen tienen desorden de manera natural tienen impurezas y también depende mucho de de la temperatura porque aquí estamos hablando de transporte balístico ¿qué es eso? el electrón que entra aquí acá tiene una probabilidad prácticamente prácticamente cero de ser dispersado por impurezas o fonones o lo que tú quieras ¿por qué la transmitancia tiene máximos y mínimos? porque es una onda interfiere constructiva y destructivamente y por eso la transmitancia tiene esas características porque si no T tendría que ser 1 pero esa es la manera también en el alto lo han hecho el alto tampoco es el alto nominal se mete un número aleatorio en el alto y se calculan todas las propiedades y después se promedian y así es como sacan ellos estas curvas de con desorden estas que están aquí no disorder esto que está aquí es el grado de desorden es el número aleatorio donde en lo que oscila R menos 2.5 a 2.5 y van aumentando el desorden pregúntan 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 Gracias.